Vamos a hacer este ejercicio de distribución de Poison, el cual nos dice el 4%, aquí es el .4% de los focos depositados en un lote de 400 piezas están defectuosos, por lo que se elige en al azar 35 focos. Determine y empezamos poniendo igual a 0.4 entre 100 y posteriormente pues vamos a desglosar hasta aquí, posteriormente tenemos aquí x, sería 0 igual a 0 más 1. 35, y en n pues son 400, hacemos la multiplicación, y desglosamos. Posteriormente multiplicamos menos 1 por 1.6, 1.6 perdón. Ponemos igual exp. Y desglosamos. Y desglosamos. Y ponemos igual. Y desglosamos. Factorial. Aquí es f de x. Es 1 por. Sobre. Y desglosamos. Y vamos a hacer igual dist. O buscamos directo igual Poison. ponemos falso cerramos paréntesis y desglosamos y sacamos f de x acumulado y desglosamos aquí y aquí aquí ya tendríamos los valores para empezar de las distribuciones de Poisson aquí podemos ver esta gráfica ok, ¿cómo se sacó esa gráfica? simplemente hay que insertar aquí ponemos aceptar luego editar y ya tenemos aquí nuestra gráfica y la otra pues se hace igual pero con la con la distribución acumulada y el valor de x y esta pues se hace con la f de x probabilidad y estos valores es decir que para hacer esta tendríamos que hacer insertar un diagrama de dispersión este no si nos pone aquí cual va a ser x pues x obviamente va a ser este y y dice que es f de x aceptar y ya nos da la gráfica realmente todas las gráficas están fáciles ya las tenía hechas aquí pero como quiera les comento cómo hacerlas gracias hasta luego vamos a ver